La temporada que pasaste en la nevera no te ha muermado nada. El miedo y la violencia siempre sacan lo mejor de mí. Admito que siempre hemos sido un buen equipo. Ya. Hasta que yo fui al trullo y tú te reformaste. Cierto. No te preguntes por qué Mengs no envió a sus fantasmas a matarte. Hace tiempo que eres un grano en su culo. Si me matase ahora, solo me convertiría en mártir. Nunca se libraría de mí. Primero tiene que cargarse mi reputación. Muy bien. Piensas con claridad a pesar del odio que sientes. Pero su paciencia tiene límites. Cuidado, señor Reynor. Alguien de esta nave trabaja para Mengs. ¿Qué te parece el Odín como máquina de guerra? Socio, es la creación más grande de la historia de la humanidad. Ir por ahí repartiendo justicia a base de hostias. Casi se me saltan las lágrimas. Avísame cuando pueda volver a sacarlo de paseo. Pronto tendrás tu oportunidad, amigo. No te preocupes. Kate Lockwell, desde nuestra sede en Coral. Demos paso a nuestro enviado especial, Donny Vermilion. Kate, tengo el honor de poder hablar con el general Horas Warfield. General, es cierto que las tropas del dominio van a exhibir pronto su nueva arma, la máquina de guerra Odín. Así es, Donny. Exhibiremos el Odín por las calles de Coral y vuestra competente cadena cubrirá todo el evento. General, soy Kate Lockwell. Se oyen rumores sobre algún problema logístico en el estreno del Odín. Basta, Kate. Es cierto, Kate. La entrega del Odín se retrasó y perdimos el contacto brevemente con la instalación de producción. Pero ha llegado, así que podemos seguir con la presentación. Lo han escuchado en primicia. El dominio presenta nuevas armas de destrucción masiva en las calles de Coral. ¿Qué le pasa a esa mujer? Decidle que no interrumpa mis entrevistas. Tu chaval, Horner, es cojonudo. Lo admito. Estoy muy impresionado. Oye, Swan, ¿podríamos construir algo como ese Odín? ¿Estás loco? No podemos producir ese tipo de ensamblaje en masa a esa escala. Y yo que creía que podías construir lo que fuera, Swan. Qué majo. Vale, olvídate de la escala. No te preocupes que yo me encargo. Ya se me ocurrirá algo más práctico que esa pieza de exposición. Apuesto a que sí. No te preocupes que yo noaty a영é. No me siento. No te preocupes, están preparadas para recibir el trabajo como esa señora. Un ataque aiar vez. No te preocupes con el apoyo. ¡Les sorpres этот拿que a Twitter y algunas comparaciones de la industria que hace unaулиnte. ¡Suscríbete al canal! Matt, tienes que buscarte un hobby. En serio, señor. Su traje contiene un transpondedor sofisticado. Si recibe el código correcto, desactivará sus órganos principales. Ese traje es una trampa mortal. Le apuntan con una pistola. ¿Y quién tiene el dedo en el gatillo? ¿Moebius? Tychus, ¿en qué te has metido? ¿Qué te parece el Odín como Matt? Sos. ¿Pronto? New Folsom está a punto, tío. Todas las voces que se alzaron contra Max están encerradas allí dentro. Ahora, soltaremos a todos los prisioneros y no sabrá quién lo hizo. Avísame cuando estés listo para apretar el gatillo. ¿Dónde está Tosh? Pensé que ya habría llegado. Ya ha abandonado la nave. Pensé que usted... Señor, capta una transmisión entrante. El nivel de encriptación es alto. Pásala. Vaya, vaya. El famoso Jim Raynor. Me llamo Nova. Tenemos que hablar. ¿Por qué uno de los fantasmas de Mengs querría hablar conmigo? Tosh le está mintiendo. Comunícanos con Tosh. Seguro que nos escucha de todas formas, encriptado o no. Las ánimas somos el futuro. Tú nunca has podido asumirlo, pequeña. Todo fantasma convertido en ánima ha tenido un brote psicótico asesino. Los que he atrapado están en New Folsom. No la escuches, hermano. Ayúdame a liberar a las ánimas de New Folsom. Y juntos acabaremos con Mengs. Tosh quiere reactivar a sus colegas ánimas con las sustancias que usted le ha ayudado a recolectar. New Folsom está lleno de asesinos psicópatas. ¿Va a dejarlos sueltos por la galaxia? Te ayudaré contra Mengs. Y mi gente también. Ella ni se apuntará. Es una bomba de relojería psicótica. Estará a su lado hasta que le clave un cuchillo por la espalda. Es el momento de la verdad. Tienes que elegir. 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 Deberías haberme contado tus verdaderos planes Tu palabra vale más que la de una asesina del dominio Hemos llegado hasta aquí juntos Sigamos hasta el final Ha hecho una mala elección, señor Reynor Sabía que podría contar contigo, hermano Vamos a reventar New Folsom Cargando los datos de New Folsom Alégrate la vista con esto, hermano Cerrados Akalikanto Nova les avisaría Vamos a necesitar un ejército para entrar en ese lugar Ni siquiera un ejército te metería allí Pero un hombre, un ánima en el lugar adecuado Puede encontrar una entrada Entonces nuestro progreso está en tus manos, Tosh Exprimiré a mis chicos todo lo posible Pero te necesitaremos para ganar terreno Claro, ponte cómodo Yo iré delante abriendo paso Tú manda tropas para mantener la presión Y yo haré lo demás Hay dos bloques de celdas con prisioneros militares Fuera del recinto principal Si conseguimos abrirlos Podríamos contar con la ayuda de los presos ¿Quién más? Hay una base del dominio junto a la entrada de la prisión Neutralícela y los guardias retrocederán Los prisioneros pueden seguir solos Bien, Tosh ¿Estás listo? Llevo mucho tiempo esperando esto Estoy listo Hago lo que quiero Genial Con mi invisibilidad Puedo cargarme a los guardias Sin que se enteren Puedo usar una explosión psiónica para acabar con grupos de soldados Es un truquito que llamo Explosión mental Esa torreta al otro lado Si me acerco mucho me verá y avisará a sus aliados A pesar de mi invisibilidad Pagamos Puede que sí Puede que no Claro que sí Aguanta, Tosh Mis chicos van a ayudarte Recuerda Tú sigue enviando tropas Y yo haré el resto Pagámoslo Pagámoslo Claro que sí Puede que sí Puede que no Eso ya lo veremos Están atacando a nuestros aliados Hago lo que quiero Genial Eso ya lo veremos Pagámoslo 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 Puede que sí Puede que sí Están atacando a nuestros aliados Genial Pagámoslo ¿Lo que quiero? Están atacando a nuestros soldados ¡Genial! Están atacando a nuestros aliados Hago lo que quiero Están atacando a nuestros aliados ¡Gracámoslo! ¡Claro que sí! ¡Genial! Están atacando a nuestros aliados ¡Gracias! 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 Bien hecho, Toss Nos acercamos a la primera línea ¡No hay cádigos morir! ¡Muede! ¡No! 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 Si necesito energía Uso consumir para obtener más Solo le robo un poco de vida a un aliado Cuanta más vida tengan, más energía saco No les duele mucho Eso ya lo veremos Claro que sí Quiere que sí Hagámoslo Genio No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Agua Tosh, te estás acercando al primer bloque militar. Podríamos ganar algunos aliados liberando a los prisioneros. Hazme lo que quiero. Hagámoslo. Madre. Eso ya lo veremos. Genial. Puede que sí, puede que sí. Están atacando a nuestros aliados. Hago lo que quiero. Eso ya lo veremos. Puede que sí, puede que no. Están atacando a nuestros aliados. Hagámoslo. Claro que sí. Genial. Eso ya lo veremos. Están atacando a nuestros aliados. Hago lo que quiero. Bien hecho, Tosh. Esos prisioneros nos serán de gran ayuda. Ya lo veremos. Genial. Están atacando a nuestros aliados. Claro que sí. Están atacando a nuestros aliados. Puede que sí, puede que no. ¡No! No, no, no. Ni lo veremos. Genial. ¡No! 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 Genial. Están bajando a los pescadores. Puede que sí. Puede que sí. Eso ya lo veremos. Puede que sí. Puede que sí. Pregámoslo. Genial. Genial. Pregámoslo. 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 Estoy dejando a los enemigos. Porque tú eres un enemigo. Pregámoslo. Puede que sí. Puede que sí. Están atacando a nuestros aliados. Vamos bien. Distraedlos mientras establecemos la avanzada. ¡No! 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 Eso ya lo veremos. Estás cerca del segundo bloque militar, Tosh. ¿Quieres nuevos amigos? Estaremos bien. Nos distraeremos mientras liberas prisioneros. Tosh, ataque nuclear listo. Marca un objetivo. No lances la bomba demasiado cerca. ¡Eso se ha ganado! ¡Genial! Puede que sí, puede que no. Hago lo que quiero. Están atacando a nuestros aliados. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hagámoslo! ¡Genial! Están atacando a nuestros aliados. ¡Claro que sí! 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 Ahora que están libres, haremos explotar este lugar. Así se hace, Tosh. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No, eso ya lo que debería hacer. Puede que sí. Estamos haciendo nuestros hallazgos. ¡No! Hago lo que quiero. Claro que sí. Puede que sí. Puede que no. Para... Eso. Hago lo que quiero. Puede que sí. Puede que no. Podemos hacer nuestros hallazgos. ¡Madre! ¡Ya! ¡Por! Hago lo que quiero, claro que sí, puede que sí, puede que no. Hago lo que quiero, claro que sí, puede que no. Hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Están atacando a nuestros aliados. Genial. Están atacando a nuestros aliados. Genial. Claro que sí. Están atacando a nuestros aliados. Puede que sí, puede que no. Es lo que ya lo veremos. Genial. Genial. Lo que quiero. Genial. 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 Hago lo que quiero, hagámoslo. Están detenidos a nuestros aliados. ¡Aaah! Puede que sí. ¡Aaah! 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 Eso ya lo veremos. ¡Avalgámoslo! Están atacando a nuestros aliados. Claro que sí. Puede que sí, puede que no. ¡Aaah! 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 Eso ya lo veremos. Están detenidos a nuestros aliados. Puede que sí, puede que no. Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. ¡Aaah! Eso ya lo veremos. Hagámoslo. ¡Claro que sí! Está atacando a nuestros aliados. ¡Claro que sí! Hago lo que quiero. Está atacando a nuestros aliados. ¡Claro que sí! ¡Geno! ¡No! ¡No hay que cruzar! ¡No hay que cruzar! ¡No hay que cruzar! ¿Qué es lo que quiero? ¡No hay que cruzar! Puede que sí, puede que no. ¡Genial! ¡Claro que sí! ¡Hagámoslo! ¡Hago lo que quiero! ¡Genial! Están atacando a nuestros aliados. Eso ya lo veremos. Puede que sí, puede que no. ¡Claro que sí! Están atacando a nuestros aliados. Puede que sí, puede que no. Están atacando a nuestros aliados. ¡No! 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 Están atacando a nuestros aliados. ¡No! 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 ¡Está empacando a nuestros aliados! ¡Está empacando a nuestros aliados! ¡Están empacando a nuestros aliados! ¡Suscríbete! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Suscríbete! ¡Ya lo veremos! ¡Has desatado una pesadilla sobre nosotros, Raynor! ¡Que Cielo te ayude! Y las paredes se derrumbaron. Sed libres, hermanos y hermanas. Vuestra nueva vida os aguarda. Para que no puedas más. Ven a marineras hacia el horizonte. Con todos tus antepasados.